¿Qué le pasa a la ropa, Ana? Estás sucia. Pues ponte esta. Tráeme ropa nueva. Otra vez no. Tráeme ropa nueva y dile a la jueza que declararé. Ana, escucha. No. Has jodido todo el juicio. Sabía que con tu estúpida cara y tu estúpido acento serías un abogado de mierda. Ana, cierra la puta boca y escucha. Escucha tú. Dile a la jueza que declararé. Y dile a Natasha que me traiga ropa mejor. O te despido. ¿Cuál es tu puto problema? Que tengo una abogada de mierda, feo, cutro y estúpido. Voy a subir al estrado, imbécil e incompetente. Has jodido toda la defensa. Sin editar el dinero me hubiera casado con uno de esos banqueros gilipollas. Intento construir algo. Y has jodido mi reputación. ¿Tu reputación? Estás despedido. Fuera. Primero. Subir al estrado sería un suicidio. Se acabó. Te harán preguntas que no quieres. Vete a buscar a alguna delincuente de mierda. Preguntas que te harán parecer una timadora, inútil e incompetente con acento raro. Pero si lo impido no es por eso. Que no subas al estrado es decisión mía, no tuya. Estás despedido, puto perdedor de mierda. Pero tampoco es por eso. No tienes derecho. Quizá es tu reputación. No es solo mi reputación, gilipollas. Es mi vida. Es mi libertad. Eres la viva imagen de un atimador inútil e incompetente. He conocido a muchos delincuentes. Y tú eres una don nadie a su lado. Así que vete a la mierda. Y a mierda tu reputación. A la mierda tu vida falsa y tu libertad. Estás jugando con mi reputación. Con mi nombre. Con mi capacidad de ganarme la vida para mi familia. Y ahora parece un puto aficionado. Que no sabe ni controlar a su clienta. Ni vestir a una niña. Si te dejo subir al estrado. Seré el clavo en tu ataúd y en el mío. A ti te harán la máxima condena. Y a mí no volverán a contratarme. Como si fueran a hacerlo. Vete tú a la mierda. Fuera. Mi padre me buscará un abogado. Que no sea una basura. Tu padre. Tu puto padre. No es tonta. Así que... ¿Qué pasa? ¿Tienes delirios que te hacen creer que va a acercarse por aquí? ¿Te crees tus mentiras? ¿Me mientes amigo a ti? ¿Será a ti? Porque los que no te han abandonado aún hace mucho que no saquen tus mentiras. Y pasan de ti. ¿Te importa una mierda? Mientras te siga entrando el dinero, hasta tu padre se ha hartado de tu actitud de mierda. Por eso tu ropa está sucia. Debes delirarte de tal manera como para imaginar que tu padre vaya a aparecer y vaya a pagarte una estilista de moda para que te viste como la puta Barbie juzgado. ¡Colera! Gracias por ver el video.